¡Ayudemos con las palmas! ¡Ayudemos con las palmas! De historia, esta es la institución más grande en el Cantón y en este 2022 tiene 1.300 estudiantes. Para festejar el aniversario hubo un acto protocolario y exposiciones. Es un honor ser parte de esta gran celebración, de esta gran institución beremérita de la patria como educación. Educador, primero que nada antes de ser administrador, llevamos en nuestro corazón esa vocación de transmitirle a las nuevas generaciones la alegría de ser parte de un país que tenemos que dar un ejemplo, principalmente alzando la bandera de una cultura de paz. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que este año 2022 los jóvenes se sientan identificados como institución. Que también lleven con orgullo esa camiseta del Liceo UNESCO y que ellos puedan servirle a la patria, servirle de muchas formas. Sabemos que hoy por hoy necesitamos ser mensajeros de paz, mensajeros de compromiso para que podamos tener un pueblo, un país lleno de alegría, lleno de esperanza. En 1953 nació este bello colegio, un 14 de marzo y hoy pues ya estamos cumpliendo 69 años y bueno, hoy todo es fiesta en este colegio. ¿Qué decidieron para organizar y para celebrar? Muy bien, bueno, tenemos para hoy, en primer lugar quisimos hacer una exposición de fotografías de todos los logros estudiantiles, como por ejemplo en música, todos los festivales de artes estudiantiles, en artes plásticas, que hay mucha producción también, en deportes, entonces tenemos una exposición de fotografías de algunos de los muchos logros, Carmencita, y tenemos también exhibición de trofeos. Son 69 años de cosechar triunfos, así que hoy en este acto tan hermoso, un acto cívico, que más o menos tenemos unas dos horas para la actividad. La primera parte estamos celebrando a lo grande nuestro aniversario y en la segunda parte vamos a tener un homenaje para don Sergio Castro. Han sido invitados a este acto cívico ex directores y otros funcionarios que también dieron su aporte a nuestra institución y que nosotros también queremos honrarles por todo el amor que le dedicaron a todo lo que significa el desarrollo interdisciplinario que hay en este colegio. También tuvieron la participación de ex directores del centro educativo. Fueron 18 años de director, un tanto también de subdirector y también estuve como profesor de estudios sociales en este centro educativo. Muy feliz y muy agradecido con las autoridades del centro educativo y con el personal docente que tuvieron la amabilidad de invitarnos el día de hoy. Y muy feliz porque regresé a esta casa que yo amo tanto, ver hoy a todos estos compañeros, excompañeros y a toda esta gran cantidad de estudiantes de un décimo año para mí es una gran felicidad. Lo digo por lo siguiente, yo vivo cerca de acá de la institución, durante dos años pasaba por fuera del centro educativo, tenía esa oportunidad. Además se destacaron a dos egresados de la institución, Esteban Valverde por su apoyo para la declaratoria de beremérito de la educación costarricense al liceo unesco y al joven Josué Porras por su destacada participación como humorista. Para mí es sumamente importante en realidad, es un reconocimiento no solamente al liceo unesco sino a toda la labor que la región Brunca ha dado como parte del desarrollo de Costa Rica. Ya son tres años si no me equivoco del benemeritazgo desde el 2019 cuando se aprobó la ley 97-19 y en las próximas semanas si no me equivoco el 27 de marzo se cumplen cuatro años de haber presentado el proyecto. Una iniciativa que se forjó desde la institución con el apoyo de don Walter y doña Lovelia que en paz descanse. Yo les agradezco demasiado el apoyo, un chiquillo de 17 años se montó en un bus y se fue a buscar apoyo a los diputados y al final se logró conseguir. Bueno sin duda alguna un motivo de muchísimo orgullo porque efectivamente hoy es una fecha muy especial para el liceo unesco y yo creo que eso es la sensación más bonita que tiene uno que después de mucho tiempo regresa a un espacio que le dio tantas oportunidades en el que se vieron tantas anécdotas bonitas y puede compartir por supuesto con profesores y profesoras que todavía se encuentran acá. Un caso que se dedica a la imitación, ¿verdad? Correcto, sí efectivamente, acá pues di mis primeros pasos como imitador, ahí hacíamos algunos, precisamente en este gimnasio hacíamos algunos actos cívicos y algunas presentaciones y ahora tengo la oportunidad de hacerlas pero empelando el ojo en este programa de radio. Para el director regional del Ministerio de Educación Pública este tipo de actividades son importantes. Efectivamente pues es para celebrarlo, especialmente en esas épocas en donde se ha señalado un poco el problema que hemos tenido en el caso de la educación por el rezago educativo que hemos tenido, pues es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer muy bien. El liceo unesco es todo un ejemplo a seguir en cuanto a calidad de la educación. Muy complacido de formar parte de la comunidad. Sí, pues efectivamente recibí la invitación de parte del colegio y pues sumamente contento de ver todo el despliegue de la actividad que se hizo porque creo que la institución una vez más muestra. Así fue como esa institución celebró sus 69 años de fundación.